Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos, primer tema del día. La Contralora del municipio, Blanca Cruz González, puso en duda la labor que está cumpliendo la oficina jurídica del municipio de Cúcuta, teniendo en cuenta que muchos de los procesos administrativos en contra del municipio se están perdiendo de manera permanente. Dice la Contralora, en uno de sus apartes más importantes, sobre este tema lo siguiente. Me tiene preocupada por qué la dirección jurídica de la alcaldía debe determinar si tiene el personal adecuado para proveer en este momento los 5.000 procesos que hay en contra del municipio de Cúcuta que le están acarreando pérdidas por casi 50.000 millones de pesos. Es una alerta que deja la Contralora porque los procesos no se atienden nada bien en la Secretaría Jurídica y no hay que olvidar que hay un proceso que se falló en primera instancia por cerca de 20.000 millones de pesos y en cualquier momento lo podrían fallar en contra del municipio en segunda instancia. Hay que prestarle atención a este tema de la oficina jurídica del municipio de Cúcuta. En una consulta realizada en el fanpage de Magazine en la Mira durante 24 horas, le preguntamos a los cucuteños si creían que el exalcalde Don Amari Ramírez le había cumplido a la ciudad. Estos fueron los resultados. Los que dijeron que sí le había cumplido a la ciudad, 1.050 votos, lo que corresponde a un 39 por ciento. Frente a los que dijeron que no le había cumplido a la ciudad, 1.640 votos, lo que corresponde a un 61 por ciento. Para el 28 de junio quedó establecida la fecha de desalojo del predio Los Caballos que está en un litigio en este momento con el municipio de Cúcuta. Son 18 hectáreas que están siendo ocupadas desde hace siete años por un particular que usufructua esas tierras pero que el municipio de Cúcuta no recibe un solo peso. Repito, 28 de junio, desalojo previsto para el predio Los Caballos. El Consejo Nacional Electoral decidirá este lunes la no elección del exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, como senador de la República porque estaba inhabilitado debido a contratos que firmó con la Corporación Visionarios, del cual era su representante legal, con entidades públicas. Recordemos que según el artículo 179 de la Constitución no pueden ser congresistas quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas o en la celebración de contratos con ellas dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección. Recordemos también que en Norte de Santander hay actualmente un congresista inmerso en un proceso de pérdida de investidura. Hay que esperar a ver qué pasa. El fiscal general de la República reveló este jueves a las personas que serán investigadas por haber cometido delito electoral, entre ellos los congresistas Fabián Castillo, Margarita Restrepo y Aida Merlano. El fiscal describió a esta organización como una verdadera empresa criminal. En esta segunda fase de investigación se revisaron 2.112 horas de video en las cuales se descubrió que la organización delictiva operó también en los pasados comicios del 2015 y del 2018 en las elecciones regionales y en las legislativas. De hecho, dijo el fiscal que se está proyectando esta misma organización para el futuro, pues en uno de los videos de la investigación, se escucha decir a uno de los integrantes de la red, para las próximas campañas vamos a trabajar con sistemas, no con las manos. La Copa del Mundo de Rusia 2018 es la Copa del Mundo de las sorpresas, la de las selecciones que no han marcado diferencia, que llegaron siendo las grandes favoritas para imponerse en esta justa mundialista. La selección de Argentina, después de su derrota, la selección de Alemania, la actual campeón del mundo, la selección de Brasil, la misma selección de Colombia, que desafortunadamente no han tenido un buen inicio en la Copa del Mundo, se perfilan como ser las selecciones que desafortunadamente van a decepcionar a sus seguidores en este torneo mundialista. Hay selecciones como las selecciones de Rusia, la selección de Croacia, que están marcando diferencia, la misma Costa Rica, que indiscutiblemente empiezan a perfilarse como selecciones que van a ser favoritas y que van a estar en las fases finales de esta Copa del Mundo. Deseare toda la suerte del mundo al equipo de José Néstor Pekerman, que no se vayan a equivocar en la elección de los 11 inicialistas y que podamos diagramar tácticamente un equipo para poder sorprender a la selección de Polonia y conseguir los tres puntos que nos llevarían muy seguramente a la siguiente fase de este torneo mundialista. De lo contrario, seguirán las sorpresas en la Copa del Mundo y nos tendríamos que preparar para una final inédita en los campeonatos mundiales que se han realizado en las últimas temporadas. Una noticia buena y una mala. Voy con la buena. 15 mil millones de pesos están listos para la construcción de un nuevo hospital en el municipio de Villa del Rosario. Repito, la plata está lista. 15 mil millones de pesos. Y la que no es buena, el ministro del transporte vino ayer y le dijo a los cucuteños que la terminación del puente Benito Hernández ya no depende de este gobierno, sino del gobierno del presidente Iván Duque. Es decir, la obra quedará inconclusa en el gobierno del doctor Santos. Nos vemos mañana. Buen día para todos.